Hola jóvenes, el otro día les enseñé un nudo de una palma ahora les voy a enseñar como colgar un lacito que esté por ahí, que lo estén ocupando pero que nomás está colgado ahí esto lo vamos a enredar aquí así, fíjense bien lo damos bien, enredadito si quieren, lo quieren más pequeño las vueltas, pues más pequeñas las hacemos pero fíjense como va la cosa aquí a ver si se mira porque he hecho otros y no te dice uno de una palma y no se miró muy bien y ahora quiero que miren este, fíjense bien no está trabajoso, nada más es hacerle así meterlo aquí así, miren para que no esté colgando ahí nomás no esté colgando, ahí lo meten, ahí lo dejan ahí está, ahí está, ahí está cuando lo ocupan ya que lo necesitan ya nomás lo jalan de aquí ya nomás lo jalan de aquí hacen así, miren jalan, lo sacan y ya lo hacen se sale aquí ya nomás meten otra vez esto así acá meten este, sí y apriétan ese y ahí lo dejan y ahí está, no va para ningún lado pueden echarle hasta otro nudo así para que ya no anden batallando y ahí se queda ya no se molesta para nada ok jóvenes a ver si salió porque ya ven que a ver si no salen voy a ver si salió Gracias.